En primer lugar dar cumplimiento a la ley 1823 del 2017 que establece que todas las instituciones con ciertos requisitos cuando tengan unos ingresos superiores a 1.500 salarios mínimos o hayan más de 50 mujeres puedan tener un espacio seguro para que puedan lactar a sus hijos o cuando se vinculen tener la posibilidad de extraerse la leche materna, guardarla en un sitio seguro para después llevarla a la casa y de esa manera proteger la práctica de la lactancia materna como está establecido en la ley. Esta sala como ustedes ven tiene un cambiador para que las madres puedan ubicar a su bebé sin ningún riesgo que se les caiga, también tenemos unas sillas con unos cojines para que puedan ubicar al bebé, tenemos una nevera para que las mamitas que estén haciendo alguna diligencia y necesiten guardar la leche la podemos refrigerar, igualmente tenemos unos cajones que están provisionados con pañales y con pañitos desechables, igualmente con la crema para que puedan hacer uso de esto las personas que necesiten la sala materna. Observo que es una sala muy cómoda para venir a brindarnos el servicio nosotras como mamás, cuentan con un espacio cómodo, con un espacio agradable, con un espacio que es para el bebé comprar a la mamá, cuenta con un lavamanos, cuenta con un adaptador y cuenta con una nevera que es lo fundamental para nosotros como mamá, al momento de lactar a nuestros hijos.